La mano derecha La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá La mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien Bailando el joqui poqui, una vuelta tú darás Y así lo sabrás bailar El pie derecho aquí, el pie derecho allá El pie derecho aquí, sacudiéndola muy bien Bailando el joqui poqui, una vuelta tú darás Y así lo sabrás bailar El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá El pie izquierdo aquí, sacudiéndola muy bien Bailando el joqui poqui, una vuelta tú darás Y así lo sabrás bailar La cabeza aquí, la cabeza allá La cabeza aquí, sacudiéndola muy bien Bailando el joqui poqui, una vuelta tú darás Y así lo sabrás bailar Mueve la cola aquí, mueve la cola allá Mueve la cola aquí, sacudiéndola muy bien Bailando el joqui poqui, una vuelta tú darás Y así lo sabrás bailar Todo el cuerpo aquí, sacudiéndola muy bien Todo el cuerpo aquí, sacudiéndola muy bien Bailando el joqui poqui, una vuelta tú darás Y así lo sabrás bailar Rema, rema, rema el barco suave, río abajo Rema con felicidad, la vida un sueño es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y